Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Voy a hacer un biscocho delicioso, fácil. Aquí tengo azúcar, miagor, aceite de oliva, levadura, sal, mantequilla, arena de todo oso, 4 huevos, huevos normales, ni grandes ni pequeños normales. Vamos a vaciar la caja del miagor, un bol pequeño, porque vamos a lavar con este, hago la medida de todo, ¿vale amigos? Vamos ahora a hacer huevos, 4 huevos, así, 4 huevos, ahora voy a poner una pizca de sal, no llega media cuchara, ves casi, coger poquito y ya está. Ahora va a bater los huevos bien, ya va a bater los huevos bien, amigos, ahora voy a llenar la caja, el beso del miagor, con este hago una medida, un beso de aceite de oliva, voy a ponerlo con aceite de oliva, más bueno, más saludable. Así, puesto un vaso de aceite, ya limpiado el vaso secado, voy a hacer la medida, del vaso del miagor, el azúcar. Ese primer vaso, voy a llenar otra vez, ese segundo vaso, ¿vale? Estoy haciendo todo despacio, para vosotros hacerlo bien de primera vez. Una de aceite, dos de azúcar, ¿vale? Voy a bater todo así junto. Ahora ya he mezclado todo, voy a poner libadora. Libadora tengo un sobre de 8 gramos. Si compras uno grande, así es una cuchara pequeña. Ese que mide de azúcar, del café. Ahora vamos a añadir el miagor. ¿Vale? Así con una cuchara ayudar para sacarlo todo. Así, amigos. Siempre, como escucho, tiene que bater bien, para salir más jugoso. Ahora, con el mismo vaso de liagor, vamos a medir la harina. ¿Vale? Primer vaso. Segundo, segundo. Siempre, cuando ponen harina, colarlo. Ese segundo vaso. Ese tercero. Tres vasos, ¿vale? Tres vasos. Siempre colarlo con el colador así, la harina, para no quedar aplastada. Siempre al pan o pescocho, para salir más bien. Vamos a añadir poco a poco la harina, mirar bien. Baterlo bien. Para salir el pescocho bueno. Ya batido bien. Ahora voy a poner mantequilla al bol. Así ponemos, ponemos la mantequilla al bol. Yo no pongo harina, solo mantequilla. ¿Vale? Ahora vamos a echar la mezcla. Visto que queda, le queda buena. A ayudar con este bastón de de buestre. ¿Vale? Así para quitar todo la... bajarlo todo, para no quedar nada pegado. Bueno. Ese paletilla se ayuda mucho. Ahora vamos a mirarlo así bien, para así llegar a todo lado. No fuerte, despacio. El horno ya tengo entendido. Voy a ponerlo con 180, ¿vale? Voy a dejarlo durante 30 minutos. Porque el horno mío es de gas. Yo hago 25 abajo. Luego me tendré arriba 5 minutos. Total 30 minutos. Si tiene un horno que va todo junto, 30 minutos. Bueno, depende de cada horno, es otro mundo. Yo cuánto pongo con del hierro, 30 minutos. De cristal, 35. Mira que salido. Buenísimo. Vamos a probarlo, amigos. ¿Cómo está? Siempre y cuando sacas del horno, déjalo un rato hasta cuando se fría el mol, para no quemarte la bandeja, que decimos. La bandeja del bizcocho, siempre y cuando sacas, cuidado, no quemarte hasta cuando se fría. Por lo menos media hora. Mira que quedado jugoso. Mira, vamos a tocarlo. Mira que quedado, amigos.